Pero el carro, no, eso que eso no se me sale en la cabeza. Pero bueno, yo sé que lo voy a lograr tener como de lugar y yo voy a pelear ahí. Mijo, discúrreme, pero yo sé que usted quizás está cansado y suelito. Vamos, de esta manera yo voy a ver qué hago más tarde. Sí, mi hijo. No, no, llore, ya no llore, le va a hacer nada. Ahí, a su bebé. Ya viste que viene. Sí, querida. Sí, pero sí. Yo dije que hoy me va a pagar. Yo dije que voy a dejar el chance vos, porque mira, la señora que no nos paga. ¿Cuándo me va a pagar? Ahí trae una gran machilona. Sí, trae una gran machilona. Este es el norte. Ah, sí, tal vez. Mira qué carrón que trajo. Camina de carro. Y igual el otro carro que ya no vino, ya no ha visto ese carro. Saber si es de ellos o no es de ellos, a ver. Pero mira, hoy sí nos va a pagar ese bebé. Porque mira, mira muchachos, trae. Hoy sí nos van a dar. Hoy sí nos van a dar. Así le van a poner más ganas vos. Sí. Porque mira, ni ganas van a trabajar, pues no hay billete. No hay billete. Mira que no nos ha pagado la señora. Por eso yo estoy encabronado. Ojalá que nos pague, sí. Pero hoy voy a hablar con los muchachos de repente. Si viene para acá, lo voy a hablar. De repente, cae. Ay, no, pues hoy sí nos va a caer esto duro. Por qué no tengo eso, amigo. La verdad que no entiendo por qué. Será un castigo, amigo. Por qué si yo no he hecho nada. Si mi esposa tengo yo no he hecho nada. Incluso yo no he jugado con las mujeres para que. Hacen un castigo eso. No, no, por qué, por qué. Pero bueno. Y para acá, pero ese garaje no ha terminado de bañir. Tanto que me urge eso también, Gustavo. A ver qué está pasando realmente. Porque eso sí no me gusta. Muchachos ya vienen para acá, bueno. El plan no da si viste, ¿verdad? ¡Hoy sí, ya la he expido! La vieja. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, hombre? ¿Cómo van? Pues trabajando aquí, dándole. No miro el avance yo, hombre. Ese proyecto de qué rato se inició. Yo miro que no, 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 no sé. El avance. Dice mi mamá que ustedes están muy lentos. A veces no vienen. ¿Cómo está eso? O sea, si ustedes realmente quieren trabajar. Ahora si no, pues no pasa nada. Ustedes díganos. Yo le pago lo que es y ponemos otro bañil y ya. Pero lo que quiero yo es mi trabajo. A mí me urge eso. Pero ¿cuál es el atraso? O sea, yo quisiera saber cuál es el atraso. Mi hijo está discutiendo. Ya me ha descubriendo. ¿Qué le vuelvo a decir a mi hijo? Qué vergüenza. Ay, mi amorcito. Yo nunca pensé que tu hermano fuera a venir. Y ahora, ¿qué le voy a decir? Ay, si ese dinero que era para el albañil se lo llevó Pancho. Mi Panchito se lo llevó todo. Si yo por eso tenía el dinero para el albañil. Pero ahora ya se lo llevó Panchito. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Mi hijo sigue ahí todavía. Qué vergüenza, por Dios santo. ¿Y ahora qué hago? Por favor, hay que darle el trabajo. A mí me urge eso. Mire patrón, con todo el respeto que ustedes se merecen. Yo no lo conozco por primera vez. Lo estoy viendo ahorita. Entonces, mire, ya tengo 20 días que no nos han pagado este trabajo que estamos haciendo. ¿Ah? ¿Cómo así? O sea, que no recibió ni un solo quetzal por el trabajo. Mil quetzalitos me dio su mamá o su no sé qué. Sí, es mi mamá. Mil quetzales me ha dado desde que hemos empezado. Entonces, ella no me ha dado más dinero. Mire, yo me fui la semana pasada a trabajar en otro lado para pagar a mis ayudantes. Mira, ya no vinieron los dos que estaban viniendo conmigo. Mira, mire cuánto llevamos aquí. Pero no me ha dado dinero. Entonces, solo este niño está conmigo. Hijo de loco. O sea, que ese es el atraso entonces. No, mi mamá me dijo otra cosa ya de que... No, 20 días llevé que no nos ha dado dinero a nosotros. Entonces, le digo yo, ya mañana va a mandar mi hijo. Y mañana y mañana y saber cuándo. Y ahorita yo le estoy diciendo a aquel que ahorita estoy contento de repente. Ya nos van a dar. Sí, claro que sí, yo lo voy a pagar. ¿Cómo no? Si usted está trabajando, tiene su derecho de cobrar. Pero ese es el problema que nosotros, usted sabe muy bien que uno necesita para comer. Sí, es cierto, uno se alimenta. Por eso estamos trabajando, pero mire, no hay dinero. Está bien, está bien. Disculpe, disculpe ahí por levantar el agua. Entonces, el de la culpa es mi mamá. ¿Por qué? Por no haberle pagado. Entonces, yo le he mandado dinero a ella. Entonces, yo no sé qué atrasos ha tenido ella. Entonces, pero no se preocupe. Hoy mismo le vamos a cancelar. Gracias. Entonces, manden a comprarse algo ahí, una gaseosa y golosinas ahí. Muchas gracias. Hay que comer algo ahí. Ahí disculpe, de verdad. Disculpe. No tenga pena. La verdad que yo no sabía eso. Entonces, mi mamá del error ahí. Entonces, yo voy a hablar con ella ahorita. Y ella me tiene que explicar cómo está. Pero sí, hoy le vamos a pagar. No tenga pena. Muchas gracias. No puede ser. Hasta comienzo, está fallando a mi mamá. Ya, pero ahorita sí me la va a cuchar ella. Ah, como usted quería platicar, mamá. Sí, mi hijo, diga. ¿Cómo está eso de que no les ha pagado los albañiles? Pero sí, ya le pagué, mi hijo. Solo mil que están. Ahora entiendo cuál es el atraso y si usted doy. ¿Y el dinero, mamá? Ay, mi hijo, que me da tanta vergüenza. Se lo di todo a Panchito. No, mamá, de verdad, mamá. Discúlpame, mi hijo. De verdad, mi hijo. Ni hubiera venido, qué dolor de cabeza. Es que yo pensé que usted no iba a venir. Perdí mi carro y ahora no les pagamos. O sea, es que yo tengo que sacar dinero para pagar ahorita a él. Pues me imagino, mi hijo. Discúlpame. De verdad, mamá, que... Solo porque eres mi madre y pues te tengo que respetar como no fueras mi hermana. Y Dios, ahí sí me dirías quién soy yo de verdad. No me diga eso, mi hijo, por favor. No me diga eso de verdad. No, mamá, ¿por qué? Pero por qué no me hubieras dicho todo y hubiera quedado trabajándome allá mejor. Sí, hijo, pero yo nunca imaginé que él me iba a estafar así. Yo pensé que él iba a ayudarme. Puede seguir adelante conmigo. Y yo le llegué reclamándome en el bañil y después me dijo que usted no le ha pagado. Discúlpeme, hijo, que yo no le dije la verdad. Discúlpeme. Para ti es fácil, no me voy a pedir disculpas ahí. Sí, hijo, pero qué puedo hacer. Pero no te preocupes, vos salís de esta pena y yo voy a ver si trabajo. No, no, no. Voy a trabajar, no te preocupes. No lo merezco, mamá, no lo merezco. Hijo, yo ya lo sé. Vaya que no regalaste la casa también, solo faltaba que lo regalara. No, Dios me guarde, ¿yo a dónde iba a ir a vivir? Sí, mi hijo. De verdad que... Yo sé que me equivoqué, perdóname, mijo. ¿Qué puedo hacer? Pero ese Panchito ya no me quiso. ¡Tum! ¡Graciado! Yo le pregunté a mi mamá. Yo le voy a contar con una foto de él, mamá. ¡Mamá! ¿Y quién es él? ¡Sí, llame una foto de él! ¿Quiere verla? ¿Puede ir a ver? ¿Puede ir a ver, mijo? ¿Puede ir a quitarle mi carro? Porque tampoco me lo van a ganar. Pero yo no quiero traer con mi hijo. No, escéreme una foto de quién es. ¿Es esa, miren? ¿Es este? Sí. ¿Él? ¿Y aquí de este lado? ¿Él? Sí, el de blanco. ¿Estás seguro que es, mamá? Claro que sí, mijo. ¿Cómo? ¿Para estar bien? Entonces, ¿dónde mero vive? ¿En qué cuadra está aquí? Sí, pues se va de aquí en esta cuadra, a la otra cuadra, un poquito camina. Hay unas tiendas, por ahí vive. Va, está bien. No te voy a ver. No, eso no me hace. Cuida mucho a mi hijo, por favor. Yo no quiero que me lo vayan a golpear. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué hice eso? ¿Qué voy a hacer de mi hijo? Si esos desgraciados me lo van a golpear. Pero si yo me enamoré de ti, yo te amo, mi amor, mi precioso. Yo te amo. Pero te van a golpear. Dios mío, si ese desgraciado del hermano se va a entrometer. Ay, no, Dios mío. Qué horror. Ahorita tú me vas a ver ese empecilante. A ver, esposa, de que no es de él. Y piensa, aprovechó de mí, mi amor. No, el carro. No, ese carro no lo llevo porque tengo que ir a traer el otro. Oye, sí. Joder, voy a arrematar todo. Allá está el carro, eh. Sí, ese es mi carro. Lo logré. Por fin pude ponerlo. No es que no le trate si me lo va a dar o no. Me lo tiene que dar. A la buena sea la mala. ¿Qué es eso? Ay, bien, sin vergüenza. ahí están todos ahí están todos buenas tardes disculpen todos sus hijos no sé de quién de los dos ustedes dos hijos tienen verdad si hay dos hijos si puede hay un blanco aunque yo he visto que es muy bonito y blanco lo que pasa es por motivos de trabajo ah entonces Panchito que tengo uno que se llama Pancho me imagino que es él porque son dos un moronito y uno blanquito es el blanquito vaya está bien lo voy a llamar vaya pero quién será Pancho 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 están buscando saber quién es quién bien vestido están bien guapo saber quién será no lo conozco es la abuela un hombre un hombre te está buscando a bus está buscando sí pero saber quién es no nunca lo he visto con su gran lente aquí ve no lo conocemos de quién vende dice que trabajo te quiere dar levantate al trabajo trabajo sí acuérdate hay trabajo rápido mata gente voy a tirarme yo apurate va a hacer trabajo te va a dar buen trabajo apurate si voy a hablar de dormir no lo conozco carga un gran lente de dormir la 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 , la la la